Ese show que era completamente infantil, se volvió un show para toda la familia. Las vivencias del chavo, el siempre estar feliz por lo que hacía y llegar a la tristeza por las cosas que le sucedían y por los personajes tan padres que vivían dentro de la vecindad, güey. Se le hizo bien a una televisora brasileña volverlos a sacar. Ok. En el 2000, una televisora brasileña, güey, por querer hacerle un homenaje. Un homenaje y lógicamente volver a ganarse una feria, güey. Pensando que esto lo iban a poder comercializar, güey, fácilmente, güey. Hicieron la estupidez de crear un programa que se llama Miguelito. Ok. El programa Miguelito, güey, tiene los mismos personajes con los temas actualizados de esos años, de los 2000, güey. En los cuales Miguelito, güey, vivía en una vecindad, lógicamente ya con las cosas más modernas. O sea, no era una favela como tal. No, 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 no vivían en favela, vivían en una vecindacita. Y tenían los mismos, la popis, ñoño, un gordito. Y a todos los que hicieron vestir igual y le pusieron somberito, nada más que no eran cuadros, porque lógicamente el personaje y la vestimenta de Roberto Gómez Bolaños, este caracterizado como el chavo, pues es un personaje emblema que tiene todos los derechos de este cabrón. Y estos cabrones lo visten diferente. Y en la televisora se llama, eso sí no me acuerdo, güey. Televisión. No, no, no. No me la televisión. Ronaldovisión. Creo que es caracol o algo así, carnal. Ok, eso es importante. Es importante. Portugués de Brasil, güey. Que el gol de Brasil, güey. Se llama Hamaca Du Boleiras. Hamaca Du Boleiras Du Brasil. Entonces, crean Miguelito, güey. Que está igual, güey, eh. Está igualito a Roberto Gómez Bolaños. Exactamente. Bueno, se parece más al hijo de Roberto Gómez Bolaños. Ajá. Pero cuando se les cayó de hocico. Entonces. Déjalo. Carnal. Este programa absurdo, haciéndole un póstumo homenaje al programa ya caído, según para ellos. ¿Les dura una semana nada más? ¿Cómo crees? Una semana y lógicamente la gente dijo, no. No lo queremos ver. No puede haber una réplica de lo que es la magnificencia del Chavo del Ocho. Ok. Una semanita les duró nada más esta estupidez. Fíjate que el tema está bien interesante. ¿Te da por qué? Resulta que por herencia, Roberto Gómez Bolaños le deja los personajes a Roberto Gómez Fernández. A su Chavo. A su Chavo. O sea, le deja todos los personajes. Están a nombre de él. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Todos, todos, todos. Creo que la chilindrina no va. Bueno, la chilindrina no. La chilindrina. Creo que... Y Kiko tampoco creo que ya son pertenencia de ellos. Ajá. Los demás. Sí, el Chavo y todos. El Chavo. Don Ramón. Todos son propiedad de Roberto Gómez Fernández. Entonces, Televisa le pagaba una cantidad por derechos sobre los personajes. Sobre los personajes. A Roberto Gómez Fernández. Hace, me parece el año pasado, dos años, quería renegociar Gómez Fernández. Y dice, ¿sabes qué, güey? La cantidad que me das, pues no representa la cantidad que te metes, güey, al momento de revender el Chavo del Ocho. Televisa dijo, güey, no te voy a pagar más. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no, güey? Obviamente, Televisa jugando las cartas de que no te puedo pagar más y no te quiero pagar más. Entonces, dijo, no, pues, si no me pagas más, ya no hay negociación. Televisa, como dueño del pandero, dijo, ok. No pasas, pero tampoco pasas en mi programa. Exactamente, porque ahí dice, en cada programa, en cada capítulo, los derechos son de Televisa. De Televisa. O sea, los derechos de audio y los derechos de video son míos. Tú si quieres, haz tus personajes, tú si quieres, haz tu serie, tú si quieres, haz tu pedo. Pero ya de aquí, o sea, de los originales, que ya en los 90% ya se murieron. De los programas grabados, no puedes retransmitirlos ni venderlos. Exactamente. Tú saca a tus personajes, saca otra vez a Ron Ramón, a Jaimito el cartero y hazte tus problemas nuevos. Exactamente. Qué metida de cabrón. Totalmente. Entonces, dijo Gómez Fernández, pues, entonces, sigamos pagando y sigamos reproduciendo al Chavo Locho. Sigue metiendo los cinco millones que me das. Exactamente. No, yo sí creo que no le dan, no sé cuánto le den, pero sí no corresponde a la cadena de Televisa. ¿Cuánto crees que le estén rebotando una maleta? ¿Un millón? ¿Un millón? Ah, no creo. ¿Unos cien mil baro? A lo mejor. No, no. O sea, digo, no creo que sea una Bicocca. Según Doña Florinda, sí. Que dijo, es una mamada lo que le están pagando. Pero a lo mejor es, para ellos una mamada a lo que, o sea, si Televisa suponiendo, voy a hablar de proporciones, vende un millón de pesos mensuales y te pagan cinco mil, pues no mames, güey. Sí, 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 en Don Sock. ¿Entiendes? Está bien mamar, pero no dar de tope. Exactamente. Y Televisa dice, pues güey. Es lo que hay. Yo le invertí durante 25 años al personaje, yo cometí legalmente algo padre y me quedo con los derechos. ¿Sí? Entonces, pues por lo que le veas, ya, y el tema es que el Chavo del Ocho sigue vendiendo. Se sigue vendiendo a la actualidad, güey. La neta, el Chavo del Ocho sigue siendo un boom. O sea, se sigue estúpido, pero sigue siendo un boom en un chingo de lugares. Y aparte que están doblados a los... En Brasil se tuvo que doblar, se tuvo que doblar la... Digo, para que te sea una idea, si la chilina que tiene me parece que cerca de 80 años y Carlos Villagrán tiene cerca de 80 años, siguen viviendo de personajes que hicieron hace 50 años, pues si mi gente, transmitirlos todavía, pues es un negocio para Televisa. O sea, para Gómez Fernández también, pero no tanto. Ya no tanto. Así es. O sea, ahí quedó buen dato. Chido. Y como dices tú, como fan, pues Chavo solamente hay uno. Sí, sí, sí. Kiko solamente hay uno. Don Ramón siempre fue uno y pues ya... Ya... Hay historias bien bizarras, güey, en el libro, eh, vato. Hay historias bien bizarras en el libro. El libro está bastante creepy. ¿Ah, sí? Sí, güey, te voy a tratar notas de ahí, güey. Como cuando Jaimito el cartero no bajó de su cuarto. Y pasaron dos días y Jaimito el cuartiro, Jaimito el cartero jamás bajó de su cuarto. Todos empezamos a preocuparnos por él y fue cuando se enteraron que Jaimito el cartero me ha muerto. No. Neta, güey, está bastante bizarro, güey. Está bastante bizarro, güey. Se encuentran cosas así bastante... Interesantes, ¿no? Bastante interesantes, güey.